Las cargas policiales volvían al centro de Madrid pasadas las 8 de la tarde. Al parecer el lanzamiento de una bengala ha sido el detonante. Los manifestantes han intentado saltar las vallas que rodeaban el Congreso y han lanzado todo tipo de objetos contra los agentes. Manifestantes y policías empezaban entonces a jugar al gato y al ratón y los disturbios se extendían por el centro de la capital. En su recorrido los violentos han arrancado a doquines y han cruzado contenedores en llama modo de barricada. Estos episodios violentos llegaban tras más de dos horas de protesta pacífica. La manifestación comenzaba con escasa participación pasadas las 5 de la tarde. Con pancartas reivindicativas los manifestantes han lanzado consignas en contra de los recortes y han pedido la dimisión del gobierno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!